¿Cómo hacer para que la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, el trabajo, entre otros derechos humanos, se hagan realidad en todo nuestro pueblo? El Papa nos indica un conjunto de pautas de labor, un método para trabajar de aquí en más. En ese camino, los operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales, asesores, defensores, pero también los docentes y los estudiantes, deberíamos intentar como primer paso el diseño de una nueva identidad. Debe partir de la premisa que insistentemente marca Francisco acerca de la supervivencia del hombre y del planeta. Estamos frente a la necesidad de un verdadero derecho de la supervivencia. El Papa nos inspira, no solo con sus teorías y doctrinas, sino con sus prácticas, coherentes y reiteradas. Francisco simplifica, nos enseña un nuevo lenguaje de cercanía y de comprensión, descontracturado, despojado de formalidades innecesarias. Es algo que nos hace falta en nuestra labor cotidiana. Lo justo tiene que poder entenderse siempre y por cualquiera. Cuando las palabras retuercen los mensajes y las justificaciones se envuelven con cinco papeles, seguramente no es justicia lo que está en su interior. Gracias. 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 Gracias.